En Sonora ya se perdieron 21.000 empleos formales por la pandemia según cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, actualizadas este martes. Tan solo en abril la caída fue el 1.1%, es decir, se perdieron 10.700 puestos de trabajo, detalló el profesor de Economía de la Universidad de Sonora, Joel Espejel Blanco. Se implicó la pérdida de 10.700 empleos y los acumulados en dos meses es aproximadamente 21.000 empleos perdidos en el estado de Sonora. El académico universitario explicó que los sectores de la entidad que han sufrido los mayores impactos de esta pérdida de empleos son las industrias de la construcción, industria extractiva y el turismo. Espejel Blanco señaló que la pandemia de COVID-19 es el factor principal de la incidencia de la caída del empleo. Efectivamente, la pandemia tiene en parte lo que es un impacto en lo que es la pérdida de empleos, dado que se está generando una doble crisis económica por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Agregó que por el momento aún no se tiene la disgregación de los datos en cuanto a los empleos perdidos corresponden al sector informal en la entidad. Germán Contreras, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.